muy buenas a todos que me te crece un nuevo vídeo de blanco todo dominio en el mapa estando y así tinder más se ayuda a ser duelo por equipo que estaba jugando duelo por equipo no había tantas partidas de dominación activas en el momento así que por eso está jugando solo por equipo y pues hoy aquí estoy usando la n 94 miren ese se lo voy a dar saben por qué se lo voy a dar porque es a mí no me mata de nuevo por eso la única razón por qué le voy a dar es aquel me vio me vio a dejar detrás uno voy a coger 6 ok ahora mismo no lo que estoy haciendo con donde estoy viniendo ahora mismo por acá no me no me da ni ni un poquito de confianza déjame respirar porque estoy estoy déjame respirar porque estoy un chaval un chaval lo que está pasando aquí un chaval un chaval un chaval dios mío no hay aquí al lado mío también miren 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 qué chaval tírale esto qué 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 no me lo digan no me lo digan en serio no pude coger ni el kill y somos tres gente contra cuatro o sepen o sepen no pude coger el maldito kill lo deje rojo me lo juego que lo deje más rojo que yo no sé qué y el equipo mío no está haciendo ni bien bueno el equipo mío tiene más que que ellos pero este que va de primero está arriba de mí porque tiene más de cogió la bandera me lo juego digo en serio vieron como un como no cogí ese kilo ya es que es flipante a veces vieron eso y y compañero vamos compañero seguro viene por acá porque yo vi que se está jugando muy técnicamente tengo que tenerle miedo de ese tío porque si va por los lados del mapa como voy yo me 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 coge me coge voy para acá nunca hago esto pero bueno igual no creo que sea la mejor idea y somos tres a ver somos tres contra cuatro bueno ya 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 se va a hacer ya se va a hacer ya ya vamos a estar parejo ya tío 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 voy a morirme en serio estamos lo sin eso yo voy a cogerse en baja compañero ya ya estoy casi ya cogerme mis segundas rachas de cosas no debía haber tirado bien el fallo que cometí la ronda pasada puede haber tirado todas mis cosas nada más eso no mejor eso eso para mala suerte que tengo yo eso sí sí yo me pongo así a lo libre para que como para que si me puede matar esa cosa me mata me mata en vez de matar a otra persona me mata a mí créeme porque yo ya a veces a veces la mala suerte que tengo yo nadie me la quita no la quiero coger ok perfecto ya tengo una cosa de esta no no mi equipo que hace no me lo creo tío acaba de sacarse un trisome ahí se acaba de sacar un tripo kill que se quedó más loco que yo no sé quién pues se ven que no me mató el otro el otro el que que yo dije que no me iba a matar la otra vez no fue que me mató me mató otro que vaya nada más aprovechó cuando yo iba a sacar mi mi steel shopper que lo saqué miren ni corrí tanto para adelante lo saqué ahí mismo viene este tío con la fall con la maldita fall y vaya es que no es normal es que lo que me pasa a mí ya vieron y las otras gentes quedan tres miren que no me gusta para nada eso como tío el helicóptero mío se demora mil años para cogerla aquí dios mío es que es que es que es que toca las narices en serio esto que que venga el el chaval este y me va a decir es que no es normal mira voy a ir para la casa en medio a saco eeh 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 muchachos 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 muchacho relájate 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 y yo este me mentigo con con el chocho ese me da forma al loco que campero este aquí igual le iban a dar una pijama rica al helicóptero mío no creo que vayan a vaya a dejar que alguien coja c ahí No, 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 creo ¿De dónde le están tirando? ¿En serio? Bueno, nada más que saque la cabecita Pues sé que mi helicóptero le va a dar una Ay, no, 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 no mates a mi equipo No mates, no mates, no mates Estamos bien, estamos bien Estamos bien, chicos Lo sabía que alguien iba a ripanear por acá ¡No! Dios mío, ¿y ese tipo? ¿Y ese tipo? ¿Ripaneó ahí? Dios mío Voy a coger esto ¿Cómo me dicen? Déjame de allá de no estar Tú ven eso, háganme un favor No, es que no me puedo mover con eso Odio eso Voy a esperar que cojan una bandera Ya, voy para allá Bueno, es que ya se va a acabar esta partida Qué rápida fue esta partida, ¿no? ¡Tuturu! ¡Tuturu! ¡Una partida súper rápida! ¡Señores! Ya va a ver que metiéndome pa' en medio Me van a matar Da, ni me mataron Eh, no me di cuenta Que había solo una persona del otro equipo En serio Ay, que toca narices a la gente Es que, es que verdad que Bueno Chicos Si les ha gustado Dejen un like Y si no lo han hecho Suscribanse A que me esté crazy